qué onda qué tal el frío qué tal el frío se va a escuchar mucho esto mucho frío bastante, bastante frío no, yo estaba así que no quería hacer nada, ni moverme, ni salir ni nada, ni quería ir al gimnasio justamente el día que hizo más frío si fui al gimnasio el día que hizo más frío que fue el martes si no me equivoco el martes el martes o sea, estábamos de que súper frío y si fui al gimnasio y me fui ah, no, me fui en carro siempre me voy a pie, son como dos kilómetros y siempre me voy a pie pero ahora me fui caminando no, esa vez me fui en carro porque hacía mucho frío estuvimos aquí, estábamos casi pues no sé, cero grado decía que iba al gimnasio y pensé que iba a estar solo y no, si había gente si había gente, estaba un amigo ahí y ahí estuvimos este haciendo como que hacíamos algo este y según yo no iba a ir el miércoles ahí me hice bolas el miércoles supuestamente iba a estar más frío todavía y estuvo menos frío y el miércoles no fui y hoy que estuvo muy buen el día hoy me fui normal me fui normal y hasta caminando me fui las casas estaban súper heladas yo tenía el clima todo lo que era la calificación y no lograba calentar como que es demasiada humedad y afuera estaba súper caliente pero bueno así es esto y ay no yo deseo que regrese que ya llegue el calor yo deseo que llegue el calor me urge solecito me urge playa me urge este no, no sé a mí el frío me deprime me deprime el frío a mí me cae mal desgraciadamente yo y el frío no somos amigos este me gustan los paisajes los paisajes de nieve y así pero no me gusta el frío no para nada de hecho cuando fui a Brasil no calor un calor horrible pero yo era feliz este donde más me tocó mucho calor en Cuba en Cuba me tocó mucho calor en Cuba no sé quién me preguntó bueno sí sé quién me preguntó un amigo un contacto que no es mi amigo pero un contacto que tengo ahí que voy a ir a Cuba que se le recomienda y casi yo he ido a Cuba que se le recomienda a Cuba sí te recomiendo ir a Cuba Cuba es un turismo vaya vamos ya voy a platicar de lo que me pasó en Cuba pues bueno en realidad no me pasó nada a ver en Cuba cuando yo fui a Cuba este muy padre pues obviamente fui con una agencia muy padre muy bonito todo pero este no es para todos Cuba no es para todos si tú eres de las personas que les gusta ir a un hotel o o le gustan las comodidades pues Cuba no es para ti al menos que pues lleves un presupuesto muy alto era uno que saca más más terrenal más normal pues este pues uno fue a lo a lo económico aunque ni tan económico pero pero Cuba yo recuerdo que esa vez yo tenía esa semana yo tenía mucho trabajo mucho mucho trabajo y yo dije bueno allá en Cuba cuando yo llegué saco dinero porque yo no tenía tiempo aquí yo estaba yo me fui de casi de la oficina al directamente al aeropuerto así yo tenía mucho trabajo y no logré sacar dinero entonces yo traía dije pues con lo que traigo en la cartera y allá saco dinero de un cajero yo y mi mente uno uno creyendo que me había encontrado un cajero bueno llevaba como unos cinco mil pesos en la cartera cinco mil pesos aproximadamente y llegué allá confiado que podía sacar dinero de un cajero pues llegando allá pues si me encontré cajeros en el aeropuerto había cajeros en el aeropuerto cambiábamos los pesos a los dólares los dólares los cambiábamos a a peso a es que hay cux y hay pesos bueno nosotros usamos los cux como turistas pues ahí los cambié pero pues yo pensé que no iba a ser suficiente anduve por todo Cuba en el tour este y cada cajero que yo veía intentaba sacar dinero con mi tarjeta imposible es imposible imposible sacar dinero de allá nunca pues nunca pude y todos los cajeros que veía aunque sea que yo les veía mala cara así de que no funcionaban yo lo intentaba y no era imposible simplemente no se podía no se podía hacer la transacción para sacar dinero en Cuba después de eso pues ya se me estaba acabando el dinero porque pues usas para el transporte compras souvenirs también eso de comprar souvenirs es todo un tema porque están bien feitos los souvenirs están súper sencillos súper básicos ya ves que siempre vas a comprar souvenirs llaveritos y todo y siempre están como que las más baratas bien chafitas y los buenos y los medianamente bien siempre compramos como que pues los medianamente bien y uno bueno este pues allá los chafitas eran los buenos y hubo un lugar bueno es que para esto yo no iba yo no iba a preparar nada solamente preparé mi maleta yo no llevaba ni no llevaba recuerdo que no llevaba jabón no llevaba jabón ni champú llevaba un perfume hice mi maleta bien mal bien mal porque yo estaba muy ocupado esa semana bueno total que me llevo mi maleta yo ocupaba un jabón de cuerpo en el hotel no nos dieron jabón de cuerpo se entiende pues no tienen una de las cosas de las que carece Cuba es de productos de higiene en persona pues yo dije bueno pues me compro un jabón yo lo que hago en cada lugar que voy no compro no me llevo nada de aquí no me llevo no me llevo champú no me llevo gel no me llevo desodorante siempre que llego allá busco un lugar y compro mis cositas así que voy y compro mi jabón mi champú lo que ocupo mi gel y me lo acabo en el tiempo que estoy allá o si no pues lo tiro o sea no lo cargo aquí desde aquí desde mi casa entonces yo dije pues ahí hago lo mismo salgo a buscar donde comprar un jabón pregunté en recepción y me dijeron pues de que pues me mandaron así como que pues para allá a lo mejor encuentras y así como que se me hizo raro que me dijeran tal vez encuentras caminé unas 3-4 cuadras llegué a una tienda una boutique de ropa que ahí me dijeron que iba a encontrar preguntando preguntando me dijeron ahí tal vez ahí encuentras pues total que entro varias vitrinas así mucha vitrina y muchos estantería para colgar ropa pero les juro eran dos camisas las que estaban colgadas un vestidito y en la vitrina en la vitrina donde estaba la caja la recepcionista había varias muchas vitrinas pero muchas vitrinas solas entonces pregunto ahí estaban los jabones unos jabones así tres jabones y yo de qué necesito un jabón y de qué y pregunto el precio pues para entonces no me acuerdo cuánto costaba pero yo hice la conversión y me salía como en 300 pesos un jabón un cest el jabón que aquí compramos en 20 pesos y recuerdo que lo vi y le volví a preguntar que si era el precio y me decía que sí y se me quedaba viendo yo entendió como que sorprendidos porque iba a comprar el jabón en serio así fue estaban como sorprendidos porque iba a comprar un jabón y si lo pensaba comprar si lo ocupaba pero no lo compré porque costaba 300 pesos un jabón se me hizo absurdo comprarlo aparte que yo no aceptaba en tarjeta y el dinero lo traía contado entonces dije pues no no voy a gastar 300 pesos en un jabón después de eso pues no pues me fui y dije bueno a ver cómo le hago este me fui y empecé a ver los souvenirs y llegué a un lugar donde aceptaban tarjeta pero no vendían jabón vendían souvenirs y compré un imán ahí está por ahí está en el refrigerador un imán muy padre muy padre el imán más bonito que encontré y que gente que ido a Cuba y me lo ha visto me ha dicho ¿dónde conseguiste ese imán? porque está muy bonito y no encuentras en Cuba ese tipo de imanes le dije ah pues ahí lo encontré pura casualidad total es que costaba como algunos algunos 100 pesos en pesos mexicanos unos 100 pesos no recuerden cuando estaba los precios en Cux total es que lo compro y ahí aceptaban tarjeta para mi sorpresa tanta tarjeta dije ah pues bien padre pago con tarjeta agarré eso y otras cositas y pago con tarjeta y pues me dicen ah pues pásele para allá me pasan para allá y cuando ahorita le entregamos sus cosas pues me acompaña una señorita a como una oficina que estaba así atrasito de de los mostradores una oficina y me siento y ahí estaba una persona una persona una persona cubana obviamente sentaba un escritorio así enorme de madera una computadora viejísima esas de las IBM que todavía el marco estaba ya estaba amarillo el marco y pues quería pagar con tarjeta no pues que sí agárra mi tarjeta y empiezo en la computadora números y números y le había tarjeta y números y números y le aplanaba y le aplanaba así hacía mucho ruido así de que la tarjeta y ahí estaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba y yo hice pues que tanto apunta la tarjeta nada más trae unos cuantos números y mi nombre y el pasaporte y la tarjeta otra vez y le daba vuelta a la tarjeta y otra vez y así estaba así estaba y luego agarraba la nota que le he llevado de mi compra y apuntaba y apuntaba y apuntaba o sea yo estuve ahí en total como una media hora nada más ahí sentado en el escritorio para cobrar si no es que más después de que empieza ya termina él de escribir ahí no sé qué tanta cosa este en la computadora ya pues que ya me iba a cobrar pues yo no sé cómo le hizo porque nunca metió mi tarjeta en ningún lado yo no recuerdo que la había metido en ningún lado y total de que ya empieza ya me voy a la computadora yo veía en la computadora y unas cosas así como cuando cuando estudiaba cuando yo estudiaba la secundaria que estudiaba así para programa computadoras que era una pantalla negra y puros numeritos verdes así yo veía en la computadora y seguía 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 ahí y de repente un impresor una persona así grandota que tenían ahí y empieza a imprimir esas impresoras que hacen mucho ruido ese ruido como de carnicería oye pues imprimir imprimir imprimió como tres hojas grandotas de esas hojas que están pegadas y que le quitan le arrancan la orillita tres hojones así imprimió y ya le quita les quita las despega no les despega y agarra una hoja él y me da dos y que vaya y la entregue allá oye pero unas hojas aparte con copia o sea yo creo que para yo pagar yo creo que fueron 300 pesos lo que me gasté ahí tardé 30 minutos si no es que más en que me cobraban con mi tarjeta me imprimieron casi seis hojas porque tenían copia eran tres seis hojas tenían copia seis hojas una se la queda a él otra se la tenía que entregar a la persona que que me iba a entregar mis productos que era un imán y yo creo que se casó otros dos imanes más baratos eran tres cosas y la otra hoja era para mí de hecho por ahí la debo tener guardada todavía esa hoja oye todo un show hay arcaico para para pagar tres imanes y yo no faltó nada para preguntar si no tenían así de contacto más rápido este así fue mi experiencia comprando unos imanes unos imanes y y el jabón no lo compré pero un jabón costaba 300 pesos aproximadamente y ahí donde yo estaba el jabón tenían o sea estaban muy acomodaditos como si fuera no sé como si fueran unas carteras así los jaboncitos muy paraditos muy acomodaditos había cepillos de dientes dos cepillos de dientes y cositas así muy básicas yo recuerdo yo recuerdo que cuando estábamos en el hotel había un 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 chavo de allá que nos ayudaba ahí en el en el tour el era cubano y se acercaba a nosotros y nos dijo que cuando nos fuéramos si nos sobraban artículos de higiene personal que se los regaláramos y yo recuerdo que no recuerdo que le dejé ah bueno yo le dejé un perfume pero yo llevaba un perfume nuevo un perfume un perfume de una botella oscura si no recuerdo era un club nuit que es una botella negra yo llevaba ese perfume de una botella negra y mi roomie de la habitación que iba en el motor él llevaba una botella él llevaba su perfume en una botella de transparente el mío estaba nuevo oye pues cada vez que yo llegaba a la habitación que salíamos a dar la vuelta y yo llegaba a la habitación la habitación olía muchísimo a mi perfume pero muchísimo como si me lo acabara de echar pero como era nuevo yo pensé que si olía demasiado o sea que olía demasiado ese perfume y no se me hacía raro pues así fueron todos los días que estuvimos ahí cada vez que yo salía y regresaba mi habitación apestaba a mi perfume pero bastante total es que se me ocurrió ya el último día este que me he hecho perfume ya no le salía ya no tenía nada pero no sé esa botella no se alcanza a ver porque la botella está negra pero yo sabía que lo llevaba nuevo de hecho si no me equivoco yo lo compré en el aeropuerto o sea estaba nuevo a mí me constaba que ese perfume estaba nuevo estaba completo era imposible que se me acabara en los días que yo estuve ahí era imposible no me ponía tanto pues entonces como pude a contraluz yo no le salía nada yo por más que agitaba la botella ya no tenía nada y pues que la conclusión es que me lo habían vaciado porque qué casualidad que todos los días olía mi cuarto a muchísisísimo a mi perfume y que la botella llegué con una botella nueva prácticamente llena la usé seis veces y no se puede haber acabado imposible que se hubiera acabado estaba nueva pues yo caí en la conclusión que también me lo vaciaron en la habitación tal vez a mi compañero no se la vaciaron porque su batalla era transparente yo creo que pensaron que si se iba a dar cuenta si la vaciaban y la mía no porque era negra pues me vaciaron la botella pues ni modo y me acuerdo que el poquitito que quedó se lo di al chavo este pero porque yo ya no me quedaba nada o sea en realidad yo no iba preparado para ese viaje no llevaba ni dinero entonces con el dinero que yo tenía no podía pagar con tarjeta en ningún lugar entonces había un lugar donde se aceptaban tarjeta pagas con tarjeta y era en el en el bar o el restaurante famoso ese en el Floridita en Floridita ahí se aceptaban tarjeta pero los meseros tenían que te hacían caras pero te aceptaban de pago con tarjeta pero te hacían caras ahí sí muy modernos ya hasta ellos ellos sí tenían terminal bancaria no tan moderna pero tenían terminal bancaria si ponían la tarjeta si ponías el NIP muy normal ahí en el Floridita cuando yo veo la carta del Floridita dije bueno pues a ver que como entonces yo dije pues empecé a ver pues a ver cómo están los precios verdad pues me tope con la sorpresa que había varios precios pero por ejemplo lo más caro era una langosta ahí tengo una foto pues no la saqué una langosta y la langosta costaba comen pesos unos 400 pesos casi 500 pesos la langosta este y un sándwich también costaba lo mismo costaba casi 400 pesos o sea 100 a lo mucho 100 o 50 pesos de diferencia y era lo que había en la carta o sea había más opciones pero no había nada nada que se me antojara o sea como comida comida pues no había grandes opciones porque en realidad el Floridita es un bar y yo tenía que comer ahí porque nada más se aceptaban tarjeta entonces pues decía pues lo que hay que comer o una langosta o un sándwich y me cuesta lo mismo la langosta que el sándwich pues mejor langosta entonces yo todos los días que estaba ahí comía langosta comía y cenaba langosta porque no me yo decía para qué compro un sándwich si me va a costar igual lo mismo que la que la langosta pues mejor me lo mejor me como la langosta sándwich en mi casa y hasta más ricos y en otras ocasiones como de merienda o así comía en frente del hotel en lugar de hamburguesas disque de hamburguesas porque eran unos sándwiches supuestamente la hamburguesa era de jamón res y pollo yo probé las tres y las tres sabían igual a nada a nada no sabían a nada era recuerdo que era el pan no le ponían mayonesa había mostaza y cápsula este le ponían ellos la mostaza no ellos le ponían la mayonesa no toma ellos le ponían la cápsula y tú le ponías la mostaza pero poquita y esa era y la carne pero yo yo recuerdo que en varias ocasiones pedí una vez la de res otra vez la de pollo y otra vez la de la de puerco y las tres sabían igual y no sabían a nada eso era un sándwich de nada por eso no seguí comiendo ahí dije no pues mejor me voy a floridita pues mejor me como una langosta pues a lo mejor se escuchó bien mamón yo comí ese en el langosta pero porque era la opción que yo tenía en el centro acá cerca de la catedral había unos restaurantes que vendían que el ropa vieja y eso pero a mí no me gustaba a mí no me gustan no me gustan mucho los frijoles en bola el arroz blanco sí me gusta el arroz blanco pero ese arroz blanco no me gustó y con me costaba igual dije no pues todo me todo me manda a comer al floridita langosta me comí una langosta deliciosa yo creo que ha sido la vez que más langostas en mi vida he comido seis langostas me comí y de muy buen tamaño y muy sabrosas deliciosas yo me sentía yo me sentía en Mónaco así comiendo en un barro muy bonito y con mi langosta y todo hasta me hice cliente y ya me veía en serio ya sabía lo que iba a pedir mi langosta pues que iba dos veces al día y era mi odio y iba para la cena y aparte me echaban mis de querid de fresa y de mango que estaban espectaculares y la música estaba muy agradable y todo eso me encantó este y en una ocasión íbamos caminando por la calle con dos compañeras del tour este dos amigas y de repente nos 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 abordan dos personajes una pareja y de que a donde van los queremos invitar aquí y casi así como que orillándonos que fuéramos ahí y este me acuerdo mi amiga mi amiga la señora Silvia y ay la otra chica se me olvidó su nombre pero bueno nos jalaron así y nos metieron a un yo dije no te lo juro que yo estaba preparado de que es que nos sentimos yo sí me sentía acosado pero yo vi que mis compañeras si lo siguieron y yo no podía tampoco dejar las olas a ellas entonces yo que ellas sí les hicieron caso y los seguimos por una calle oscura y luego nos metieron como a un pues a un edificio viejo todo oscuro y después subimos una escalerita como de un metro de ancho y yo dije pero todo oscuro y no se escuchaba nada todo muy clandestino pero bueno yo dije bueno si ellas yo no quería ir pero cuando como ellas las comenzaron a seguir dije pues tampoco no las voy a dejar solas o sea no puedo me sentiría mal yo dejarlas solas y irme si están en algún riesgo pues yo tengo que estar aquí yo estaba preparado para los para los vergasos yo dije pues ya como nos toque si hay que correr o algo yo ya estaba listo recuerdo que tenía una mochila mi mochila y hasta me la enredé así como que no yo estoy listo para tirar golpes ahorita o si pasa algo pero tal que llegamos a un barecito tal que era un barecito clandestino así súper escondido pero ellos tenían que jalar gente ellos abordaban gente y la jalaban porque recuerdo que de que pidan pidan algo pidan algo y siéntense aquí y después ellos iban a la barra pues yo estaba así viendo todo yo estaba viendo dije por dónde nos van a llegar qué nos van a hacer y todo este ellos se van a la barra e indican así como que nosotros los trajimos y les dieron así como unos vasitos de agua a ellos y yo estoy seguro que les dieron algo los sentaron en un ratito y les dieron algo a lo mejor una propina pero les dieron algo y a nosotros pedimos claro que los precios altísimos y después ya comenzó nada más estábamos nosotros no había nadie más estaba otra parejita ahí que parecía que eran turistas pero no ya después cuando vimos también eran se fueron o sea también eran eran anzuelos para llevar jalar más gente total es que empezaron a cantar ahí ya ya me relajé porque ya vi que hicieron más pues eso manera de operar este atrayendo gente así pues no engaños porque no nos engañaron pero si se sintió así como muy nos sentimos yo me sentía abordado total es que ya ahí nosotros estuvimos yo creo que una hora poco más de una hora si estaba agradable nada más estábamos nosotros estaba cantando pues un cubano ahí cantaba súper bien cantó unas canciones muy padres y muy agradable en realidad muy agradable pero yo sí me sentí como con miedo este pero muy padre ay me están mucho frío si tú quieres por el agua pero muy padre pero bueno Cuba yo creo que no es un turismo para todos si tienes si te gusta viajar te gustan los choques culturales te gusta el turismo documentado el histórico si eres de ese gusto si tienes tienes que pasar por muchos viajes yo creo como para llegar a buscar ese tipo de viajes no es un turismo de confort de así no no lo es un turismo donde vas a conocer una ciudad que tiene un problema político no de ahorita que se acaba de estancar en el tiempo tú vas con esa con esa mentalidad de que vas a ver vas a tú vas a descubrir una ciudad que prácticamente está parada en el tiempo es una ciudad preciosa yo creo que para sus años está muy adelantada muy adelantada este a su época porque no yo no soy la mejor persona aquí de historia pero yo recuerdo yo que ya sepa Cuba tiene mucho tiempo así entonces yo recorrí recorrimos unas avenidas enormes súper bien unas vías unas vialidades bueno al menos en la Habana que fue donde yo estuve tienen un túnel que pasa por debajo del agua tienen unas carreteras muy grandes tienen una infraestructura muy bien marcada que yo creo que eso no es nuevo se ve que no es nuevo pero yo creo que iban por muy buen camino este desgraciadamente pues no ya no ya se detuvieron se detuvo el tiempo pero si tenían todo eso todo eso los edificios están preciosos muchos están en un mal muy mal estado y están cayéndose pero yo creo que si tenían eso en esos años pues hubieran sido muy prósperos iban muy avanzados a su tiempo yo no sé qué pasó ahí te digo no soy la mejor persona para para la historia pero si te gusta esos choques culturales y el turismo de historia de aventura no sé bueno así un poquito de aventura este pues ese sería un muy buen lugar qué más ay fuimos a un a un bosque en el que es como un bosque un bosque muy cerca de la ciudad en el que practican santería y sacrificios y entonces andábamos ahí tomando unas fotos y después dije porque no hacemos fotos aquí donde hay monos pulgados y había animales muertos gallinas muertas así caminaba hacia el orilla del río había gallinas muertas sin cabeza y veladoras y nos estábamos tomando fotos de los del tour y vimos a una señora así no tan lejos a unos metros haciendo un ritual como una gallina matando hay una gallina y yo me espanté y me fui y no soy muy bueno para ver ese tipo de escenas pero muy padre por todo lo demás muy padre muy bonito una ciudad muy bonita este qué más vi ahí ah bueno el tour en los en los en los carros a mí me gustan mucho los carros me gustan mucho los carros entre más carros nuevos salen más me siguen gustando los carros viejos porque ahorita no pues yo creo que no hay ningún carro bonito o al menos ninguno bueno es que pues mi gusto por los autos es diferente no es como que ay ese está bien bonito pues podrá estar bonito pero pues uno se fija en otras cosillas pero los carros que hay ahí clásicos no son una chulada son una son una es un museo de autos ahí en las calles es un museo de autos unos carros preciosos en muy buen estado bueno para sus años está en muy buen estado mirarte un paso por la ciudad de La Habana en un auto de esos en verdad es un lujo es un lujo este yo lo disfruté mucho y muy padre y no estuvo tan caro creo que nos costó como en pesos como mil pesos la hora del tour en auto pero pues éramos cuatro personas o sea se paga súper 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 bien en grupo a mí me decía me había tocado a mí solo pues estaba bueno igual estaba bien pero pues más parecí con los compañeros del tour y ya no sé por qué llegué a esto porque terminé platicando de La Habana pero qué bonito recuerdo qué bonito recuerdo de La Habana y tengo fotos muy bonitas y y me leyeron la mano yo recuerdo que me leyeron la mano ahí fui a la bodeguita a la bodeguita del medio también muy padre acá ahí fue un ratito nada más pero muy padre y estuvimos caminando por el por ah fuimos a un bar a un antro fuimos a un antro recuerdo un antro un bar que estaba cerca del hotel estaba enfrente casi enfrente de no no enfrente pero muy cerca del Capitolio este y yo recuerdo que entramos un ratito al bar no estaba tan padre pero había muchos cubanos afuera ellos no los dejaban entrar había como un lobby y ellos estaban afuera y no los dejaban entrar pero estaban ahí en el lobby como si estuvieran entrando y saliendo y ellos hacían la actitud de como que entraban y salían pero no en realidad nada más estaban afuera no los dejaban entrar al bar y yo como yo no traía como que la onda de andar de fiesta yo estuve mucho reto sentado en el en el en el en el lobby y se me acercaba ellos te sacan plática donde quieras te sacan plática de hecho es incluso hasta cansado porque porque vas o sea te ven y te empiezan a acosar mucho 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 y quieren quieren platicar contigo te acosan para todo te quieren ayudar obviamente yo creo que esperan una propina pero es demasiado y los ignoras porque es demasiado acoso y se ofenden pero es que mira empiezas todo con que te ofrecen la ayuda a donde va te recomiendo algo te acompaño te ayudo de donde eres de primero pues cuando acabas de llegar pues si va el que hace caso lo saludas soy de México y así todo el choro en total que se te pegan pero por cuadras te empiezan a seguir por cuadras y cuadras y cuadras y tú como que pues ya no total que se te logra despegar y así como te suelta uno te agarra otro y se te pega y se te pega y se te pega este y llegas a ser cansado que hasta incluso llegas a ignorar y dices güey es que me acabo de deshacer ya de tres güey ya o sea ya y no te dejan todo te quieren explicar todo te quieren enseñar a todos lados te quieren llevar te quieren acompañar quieren platicar que está muy padre está muy padre sí pero ya todo todo a cada rato en serio es muy muy desgastante incluso hasta se ofenden o se molestan porque terminas ignorándolos o sea es como que güey ya ya le dije a cinco que no hubo uno que nos siguió en la noche no te miento como iba esa vez con mis dos compañeras del tour y nos siguió yo creo que eran unas diez cuadras nos siguió nos siguió nos siguió y hablándonos hablándonos de primero si los saludamos todo bien después ya no porque pues ya ya estamos cortando la conversación contigo ya no nos acompaña y ya te atendimos seguía pegado 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 que ya lo tuvimos que correr yo lo tuve que correr le dije güey ya o sea ya llégale o sea no queremos estar contigo y se ofendió se ofendió y se molestó mucho y nos echó de madres pero oye es que ya ya no nos acompañan ya no te queríamos o sea una cosa es que te salude pero ya ya era acoso ya era mucha acoso yo creo que hasta yo creo que es lo más cercano que vamos a estar a ser una persona famosa a sentir ese acoso de las personas de que quieren acercarse quieren hasta hablar contigo o sea y te suelta uno y te agarra otro y así bueno yo estaba en ese lobby de ese bar y se acerca un muchacho un cubano y empieza a hacer plática y todo andaba muy galancillo su camisita muy levantada del cuello y todo yo con una playera así y de que me dice no pues de donde eres y ya pues le empieza a platicar no pues de México y así y me pregunta me dice ¿cuánto cuestan tus tenis? y no recuerdo cuánto le dije bueno si le dije creo que bueno le expliqué que no pues me costaron tanto y me dice ¿y en dólares? pues ya le dije no pues tantos dólares y total que le empezó a hacer como su conversión y me dice ¿sabías que yo ni trabajando toda mi vida me podría comprar unos tenis como los tuyos? y pues yo sí es que en serio o sí ya me empezó a explicar no pues que él trabajaba de en recolectando basura y ganaba recuerdo que me dijo en la conversión que hicimos como cinco dólares cinco dólares al mes cinco dólares o sea nada y dijo que por eso que en todas sus vidas no se iba a poder comprar una cena como los míos y ni siquiera ya no recuerdo ni cuáles llevaba y después me pregunta ¿cuánto te costó a ti venir a mi país? ¿cuánto y no te costó venir a mi país? ¿y por qué vienes? me dice ¿por qué vienes? pero con mucha curiosidad con mucha curiosidad y le digo ah pues vengo porque sé que es una ciudad muy bonita yo investigaba en internet y he visto películas y yo tenía muchas ganas de conocer este país y me dice es bonito le digo si es muy bonito es muy bonito y me dice ¿y tu ciudad es bonita? le digo si si es bonita mi ciudad mi país es muy bonito pero yo le dije es más bonito Cuba y no lo puedo creer que sea más bonito Cuba le digo pues es muy bonito Cuba es muy bonito le digo nosotros no tenemos mar no tenemos playa bueno yo hablando de que soy de Nuevo León y me dice este ¿cuándo te costó tú venir a mi país? y total que ya ahí entre pláticas le dije la conversión y me di y no sorprendidísimo me dijo no 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 yo jamás voy a ver ese dinero junto jamás jamás voy a ver ese dinero junto yo me gasté si no me equivoco ese tour me costó alrededor de 15 mil pesos me costó ese tour y no sí digo que sí y no él sorprendidísimo me dijo no jamás 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 en la vida yo podría juntar dinero así para para nada no no es imposible para un cubano juntar ese dinero no no es imposible y por eso nunca vamos a poder salir de aquí pues creo que tienen otras maneras ¿verdad? o creo que ni con dinero pueden salir no sé estoy nada más aquí dando mi mi opinión este pero muy sorprendido este ya después supe que ellos están ahí cazando chicas ¿verdad? él nada más estaba platicando conmigo ellos están ahí en el lobby cazando chicas para enamorarlas para platicar con ellas para tener ese contacto con fuera del país porque tienen facebook este yo me agregaron a mí dos chicos del tour del tour o sea de los guías de allá me agregaron a facebook y si me hacían plática si me hacían plática y me pedían que si les regalaba saldo para su celular te mandaban todos los datos de cómo cargarle saldo para su celular para comprar tarjetas de internet entonces ellos hacen relaciones con las turistas para tener contacto con ellas fuera del país y que en algún futuro chance y pegue y alguna de ellas logre sacarlos si había muchachos que parecían modelos si los vimos este si o sea si las chicas si se enamoran de ellos fácil 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 o sea si vimos los chavos de que o sea allá los William Levy rondan allá por todos lados por todos lados andan este y muchachos muy guapas también o sea fácil fácil enamoran a un turista fácil fácil pero nosotros llegamos advertidos pero si supe que después a todas mis compañeras creo que del tour les escribieron les agregaron a facebook y les tuvieron ahí como enamorando a mí no me saludaban me platicaban y todo y como estaba me comentaban muchas fotos después supe no me consta que uno uno de las personas que yo tenía en en facebook que era un cubano que amigo yo ya lo consideraba mi amigo cubano porque se platicaba por el seguido en facebook y me decía que me comentaba mis fotos y todo este pues creo que perdió la vida lo desvivieron pero no es una información que que me conste pero si también ya después estoqueándolo su facebook yo sí vi como que de repente se paró ya no publicó nada cuando era una persona muy activa en facebook y ya no me escribió entonces yo creo que sí sí le pasó algo este pues ya esa fue mi experiencia en cuba muy padre muy bonito tengo muy bonitos recuerdos muy bonitas fotografías y espero volver yo siempre quería llevar a mis papás pero como siempre les platico de cuba bueno les platico de muchos de mis lugares que conozco pero a mí me gusta mucho platicarles de cuba porque yo creo que en Apple le llamaba mucho la atención cuba cuando le empecé a platicar ya mostrarle videos me decía yo creo que ya no quiero ir dice porque pues mi papá es mucho de de pues ir al 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 chedragui al hb al walmart nos gusta eso también cuando viajamos así nos gusta mucho en familia nos gusta estar cerca de un de un de una tienda un centro comercial para nosotros nos gusta mucho ir a centros comerciales y nos gusta mucho comprar el antojo en el seven nos gusta mucho comprar la nieve o comprar este ir a comprar ir al walmart a comprar chucherías para tener en la habitación cuando tenemos habitación con cocina pues bien padre porque pues nos compramos todo para hacer comida entonces así como le expliqué que no es tan fácil conseguir todo allá me dice ay no como que ya le estoy dudando para ir para allá se mejor a otro lado pues sí pues sí porque pues como le digo no es un turismo como es un turismo este para que te documentes para que conozcas es un turismo pues más educativo tal vez pero pues mi padre si se lo recomiendo este y pues ya nada aquí con la novedad con mucho frío mucho frío y ahí a la otra igual les platico de cuando fui a Brasil de lujo Brasil y que me andaban robando mis tenis en en la playa de Ipanema y una anécdota que tengo con una amiga que nos dijeron para allá no vayan para allá no vayan porque es muy peligroso y allá vamos mi amiga y yo tal cosa nos dijeron pero a la otra les platico eso ahí nos vemos nos vemos